Que entiendan que todo en la vida tiene solución, ningún problema emocional, familiar, económico, justifica una acción de estas, atentar uno contra su vida, dejarle un dolor de esta forma a sus padres, esto realmente se le lleva a uno la mitad del alma y no tiene justificación. Mujer de pocos amigos pero verdadera amiga, la presentadora dejó un vacío profundo con su partida. En estos últimos meses no hablé con ella si no fue la mamá, creo que las oraciones son más escuchadas cuando son de corazón. Determinada, con ganas de vivir, la recuerdo entusiasta en todo sentido. Como una gran mujer, súper emprendedora, una parcera más que todo, una gran amiga. Reconocida por su tenacidad y el temple para enfrentar los problemas, en esta última partida la tristeza le cogió ventaja y le ganó. Una profesional incansable, emprendedora como Buena Paisa, le costó mucho pues ahora su nuevo proyecto, armarlo, sacarlo adelante. Infortunadamente creo que las cosas por lo que me han contado no estoy muy segura porque no terminaron muy bien, lo cual también la tenía bastante triste. La princesa de las pasareras edificó su carrera sobre bases sólidas, sin embargo la tristeza nubló sus ojos y le hizo ver que se derrumbaba un castillo de arena. Tal vez ahorita estás en un lugar, no sé si mejor que este, tal vez sí, te recuerdo con mi corazón y te tendré siempre ahí, siempre. Lina descansa en paz, quienes ahora buscan encontrarla son los que la querían.